¿Cómo andan? Bienvenidos al show, show de Davidito Loco, presentando, haciendo el proyecto del podcaster. ¿En qué consiste el proyecto del podcaster? Todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio podcast en la época de Instagram, YouTuber, Facebook, Instagram, el estado de WhatsApp, todas esas cosas que duran 24 horas. Bueno, nosotros hacemos un episodio podcast que queda grabado, whatever, o hasta que Spreaker en este caso, los mantenga, o hasta que me corte el chorro, o hasta que deje de pagar la suscripción. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, esos saltos míos, pan, ¿cómo andan? Día largo, estoy volviendo a mi casa, 8 y 5, me fui a las 7 de la mañana. Uf, la empresa, bueno, un día larguísimo, la verdad. Vino una persona que iba a venir ayer, vino hoy del exterior para proponerme alguna que otra cosa, ver posibilidad de negocio, después me junté con alguien importante de la Argentina para un nuevo evento, y después fui a buscar unos productos a mi esposa, y después me volví a ver con esa persona que vive en la mañana, que me olvidé de darle algo, y terminé en Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de marchas, etcétera, etcétera. O sea, recién estoy volviendo ahora, pero lo más importante es que mi hija quería chocolinas. Sí, quería chocolinas y se habían acabado, y mi señora me llamaba y me decía, no tenemos chocolinas, no puedo ir hasta el súper, y yo le dije, yo te consigo las chocolinas. Y me costó un montón conseguir las chocolinas, pero las conseguí, las tengo conmigo. Pensaba, qué satisfacción, ¿no? Cuando el día se te fue entero laburando, no es que uno siempre quiera eso, pero qué bueno es poder trabajar, y cuando a veces es de lo que a uno le gusta. Más que nada tengo que ver con esto, porque hoy fue un día intenso de nuevos eventos, se va abriendo el camino, es muy exigente, pero de lo que quería irme de la producción, me estoy quedando. Ahora, tengo un problemón, porque en el medio, aquí llamo un cliente, la FIP. Le pagó de más a la FIP, le hice una rectificativa, el órgano de recaudación argentino, hizo una rectificativa diciéndole que él había pagado, y había pagado de más, y la FIP lo interpretó mal, y ahora está exigiendo el doble. El cliente me quería matar, se está yendo hoy a México de vacaciones, hice lo que la FIP me dijo que tenía que hacer, pero no repercutió como me dijeron que iba a repercutir. ¿Qué te pasa, FIP? ¿Me estás volviendo loco? ¿Qué querés? ¿Que se muera en todo un síncope? ¿No ves que el dólar está subiendo cada vez más? Y estamos todos alterados, señores. ¿Cuánto va a valer el iPhone? El iPhone 6S, no, el iPhone 6S. Y pasó la policía a todo lo que da en dos motitos. Gente, volviendo a casa, después de un día largo de trabajo, pero no quería dejar de grabar. Y el iPhone 10 me va a hacer chocar, ¿por qué? Porque no me tomaba la cara. Chau, gracias, me siguen en todos los episodios, en todas mis redes sociales como arroba davisiteloco. Comentarios que me llegan a Instagram, donde últimamente no me pueden seguir, que comparto todas las cosas que digo, y comentarios que quiero agradecer. Esperen, pueden ponerme también en, como es, estrellitas, estrellitas, tanto de Byrus Mac como este show en iTunes. Pero por ejemplo, a ver, esperen que voy a chocar. Me pone US Prodent, US Prodent, que no sé quién es, no me dice el nombre, pero me gustó porque me puso No lo puedo, no lo puedo, así me puso, escuchar. Ah, no lo puedo, miren, leo mientras más, ok, voy a frenar, voy a hacer como corresponde, ahí estoy frenando. No lo puedo escuchar, quedé sordo. Bueno, luego de escucharte cantar Luis Miguel, gracias, me alegro que te haya gustado, este es un mensaje que me llegó a Instagram. Ezequiel Gaguero, me encanta que me dice, davisito hace tiempo que te escucho, me encanta el POTS, gracias Ezequiel por tu comentario. Me ríe mucho con el episodio de la visita a Google, y ahora voy a tener que agregar un nuevo color primario. Yo sabía que cuando dije lo de los colores primarios, le estaba pifiando. Yo dije que Google tiene cuatro colores, que son los cuatro colores primarios. No tengo ni idea cuáles son los colores primarios, pero pensé que eran esos, así que si me equivoqué, pido mil disculpas. Y si no, soy davisito loco, señores. Abrazo grande y te felicito por decir que una de las mejores decisiones es elegir una mujer para construir una nueva familia. Felicidades por el aniversario, sigan así. Gracias Ezequiel, gracias por tu comentario. Tengo más comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, que tenía por acá. Ahora, no los tengo, no los estoy yendo a mano. Bueno, me dicen grosso por el tema de lo que puse, que expliqué en varias semanas, de cómo tener tu propio Netflix trucho. Es así. Pero bueno, esto es el show de Davidito Loco. Síganme en las redes sociales. Últimamente, la más activa, Twitter, obviamente, arroba davisito loco. E Instagram, se está volviendo en la red social más activa, arroba davisito loco o arroba baresmack, donde muestro una que otra application. Chau, gracias. Y acá seguimos, firme, todos los días. Ahora, ya llegando a junio. Sí, estás por el 10 de mayo, David. Bueno, loco. Déjenme. Abrazo grande. Adiós.